No se tire compay, compay, porque si le meto un golpe los dientes van a volar Pero una tita va a caer, chiquiquiquiqui va a caer No, 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 no se meta, mira, que esto va a caer Yo estoy casando, venía cerrando compay Miren, que sepa que viene paparito, camaripapa Se lo diré, papá No se verá Se me va a pagar No se me va a pagar ¡Vamos! Se lo diré, papá Se va a caer Que no se mete, que no se meta Que no se mete, que no, no se va Se va a caer No se me va a pagar No se me pone, no se me pone No se me pone, no se me pone Si me va a pagar Con la conquista se lo mocharé Mira que se va,俺 me crello, el cambio de gueotes le油ne mate Lo村 del pueblo son polo, y a cosa buena también Yo lo asusté. Mira que se va, mi amor me ha movido y me conmigo Me ha movido todavía lo pelearmo a loco Y a la 그다음 por la cama sólo en tomen Y me ha movido en un ratito de agua catastrophe сигí surf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!